¡Corre! Nos han secuestrado a un amigo ¡Esperen! A lo mejor usted podría ayudarnos Trátalas bien Nuestros dueños nos abandonaron Y ahora buscamos venganza O harán mucho más que travesuras A esa bola de pelo le falta un tornillo Hay que encontrar a Max antes de que lo haga ese conejo Estamos bien, daremos con el camino a casa Mascotas, esta noche a las 10 y media en La Uno Señor presidente, tenemos un problema Creo que he subido la historia a Instagram con la ubicación del va Si es que lo van pidiendo Amaya, tú tienes problemas con el oído Yo tuve problemas con la oreja Pero eso ya pasó O sea... ¿Y la víctima? Es valenciana Un mal nacido la ha destrozado Tenemos una testigo Hoy no, mañana a las 10 y 10 en La Uno El reto está en marcha Y a algunos le sabe a poco A mí Manuel me ha dicho que me quede un mes Siete días sin ellas El lunes a las 10.40 en La Uno Aquí empezó corazón, corazón Bueno, eso no Un chino ha hecho una réplica exacta del pueblo en China Les duraron 10 años con el proyecto Todo el mundo está en silencio y respetando Y de repente... Salzburgo y Viena Españoles en el Mundo El miércoles por la noche en La Uno Los frigoríficos Balay con Puerta de Cristal Patrocinan Españoles en el Mundo ¿Seguro que saldrá bien? Voy a ingresar en la residencia y me van a admitir en ella porque he pagado Pero si a lo mejor ni te reconoce He llamado a la residencia y me lo han confirmado ¿Por qué no me lo ha contado? ¿Por qué no olvidamos todo esto y volvemos a casa? A mí me recordará seguro ¿Por qué estás tan seguro? Porque lo que ella y yo vivimos no se puede olvidar jamás Somos Cine. Cultura Europea Por fin vacaciones ¿Qué vas a hacer este verano, Jordi? No dejar de entrenar mi mente ¿Y cómo lo vas a conseguir? Con la revista Saber Vivir Y el cuaderno de verano de Saber y Ganar Con las mejores pruebas del programa Para poner en forma tu mente en 30 días ¡Súper recomendable, familia! Ya en tu kiosco Desestrésate Tranquila Tú a tu bola O sea, para mí ha sido un plato que me cambió la vida Y tú sabes que en la cocina es vital ¿Vas a criticar el emplatado o puedes relajarme? Tú ve a mi cara de Jordi o Pepe Samantha, no, no tengo Estando a tu lado me siento feliz Hacer de comer De lunes a viernes A la 1 y 20 en la 1 Estas deliciosas fresas Este dedo Y esta batidora al vacío de Bosch Patrocinan Hacer de comer ¿Qué pasaría si en el talent de cocina más duro del mundo Entrara alguien que no ha pisado la cocina? Nunca he visto a nadie con un nivel tan bajo como el tuyo Ni lo verás Claro MasterChef Celebrity Muy pronto en la 1 Lleva encendida una vida entera A jugar Imagina todo lo que hay dentro Dos millones y medio Grandes momentos Y momentazos Es el programa que os trae lo mejor cada semana Viaje al centro de la tele A partir del lunes a las 10 y 5 En la 1 ¡Corte! ¿Qué pasa? La foqui financiación que se nos ha caído Lo van a perder todo Sin silbeda Yo no pongo un solo centavo Por eso apuestan fuerte Operación Concha Muy pronto en la 1 Esta vez no se trata solo de ser rápido A toda marcha La leche Y a tope de revoluciones Fast and Furious 7 El domingo a las 10 y 5 en la 1 La película de la semana Muy buenas noches ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis?